Hola a todos, soy DonPJC y esto es God of War Y estamos aquí de nuevo en este pedazo de juego que me tiene enamorado Vamos a pelear Si, atreo, vamos a pelear Recordad, os recuerdo que podéis dejar un like como siempre Y suscribiros a este fantástico canal de God of War 100% real, no fake Como otros canales En fin, que ha pasado aquí donde estamos Bueno, resulta que nuestra cabeza, que conseguimos en el capítulo anterior Revivir gracias a la bruja Pues, que por cierto nos hemos enfadado un poquito con ella Porque hemos sabido que ella es Freya, una diosa Bueno, pues resulta que nos ha mandado la cabeza ir aquí Para que consigamos una especie de cincel Una especie de cincel mágico Para poder crear una especie de runa Para poder atravesar un portal Que nos llevaría al reino de los gigantes Que es donde finalmente está la montaña más alta de todo el reino Y donde quiere nuestra mujer, que ha fallecido Que echemos las cenizas Así que, vamos a ello Cuando quieras Cuando quieras Pues, ya Vamos a reventarlo, amigo Creo que, creo que igual Ya no me loco Pero creo que igual lo hemos reventado fuerte Madre mía Y tan fuertes Anda, que hay otro amigo Tranquilo, tranquilo Madre mía Lo tenemos Lo tenemos Vamos a romper el bracito Ahí está Una de las feas que yo tengo de este juego Y de todos los juegos de God of War Es que como veis la animación Siempre es la misma Y eso, bueno Buscamos un cincel Sí, la punta de un cincel muy, muy grande Perfecto La punta de un cincel muy grande Y ahí tenemos una especie de cosita roja Que ya vimos en la época ¿Podemos mover esto de alguna forma? Vale, sí Ahora sí que se puede mover Perfecto A ver qué tenemos por ahí Tenemos ahí una puerta especial Que no se puede abrir hasta el final del juego O mucho más avanzado el juego Más bien Bueno, más avanzado, ¿no? Realmente A partir de aquí Pero bueno Ahí se queda Ok Y ahora Acabamos de Oh, bonito truco Gracias Romper El hielo Con ello Podemos seguir moviendo El anillo Que es un anillo, ¿vale? Es el anillo del gigante este Que está aquí Que se llama Talmur O algo así El cual, pues Luchó contra Thor En una épica batalla Y, bueno Pues No, no ganó No ganó Como estamos viendo Thor le clavó el cincel En el cráneo, amigos Pues venga Vamos para abajo ¿Y los supervivientes? Zomur era un gigante de hielo Su último aliento Lo congeló todo Vale, perdonad Lo que están hablando ahora mismo Es que este gigante Cuando murió A manos de Thor Pues cayó en una especie de aldea ¿Vale? Y, bueno Lo que ha dicho, ¿no? Que no ha habido supervivientes Porque lo congeló todo Muy bien Pues Pues, 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 pues ¿Por dónde vamos? Parece que por aquí Es que es precioso el juego, tío ¿No hay ninguno vivo por aquí? No, no Uh, uh, uh Qué sustito, chaval Atreo vacilándolo Me mola Veo algo ahí arriba Unas sombreras Nah, me da igual Total Yo no soy mucho de cambiar El equipamiento a Kratos La verdad Aunque cuando lo juegue En modo Ultra difícil En modo En modo God of War Ahí Creo que tendré que ponerme El mejor equipamiento Para sobrevivir, ¿eh? En fin Pedazo de gigante Que mola un montón Y tenemos que buscar La punta De ese cincel Que está Vamos En el cráneo, ¿no? Del gigante Y aquí está El pedazo gigante Y ahí está El cincel Me encanta, tío Thor será Un inútil A ver ¿Veis que esto se haga? Qué guapo, tío Opa No Toma ya, Drogul Madre mía A ver Había un ataque aquí Lo voy a derribar Buenísima Se lleva la mano a la cabeza Chaval Pero bueno ¿Pero esto qué? A ver Tú estás de quieto, amigo ¿Qué? ¿Qué cojones? Toda la boca me arrastra Lo que se tenga Buenísima 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 No te levantes No te levantes No te levantes No te levantes A la derecha A la derecha A ver si lo hago bien Como mola, tío No te levantes Solo dos más Uff Uff Estoy centrado en a ellos Vale Madre mía Madre mía, tío Como maldita mente Mola Aquí no habrá nada, ¿no? No Y por ahí tampoco Muy bien ¿Qué hace ahí Sindri, tío? Sindri Es que los enanos Están en todas partes En todas partes Vaya, esa pelea Ha sido algo Genial Toma, cógela ¿Qué desperdicio hacerle eso A esa manzana? ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí Ah, eso Es un truquito Que hace mi pueblo Una forma especial De que no te vean ¿Te vuelves invisible? Más bien Puedo entrar en el reino Que hay entre los reinos Y como tu mente No puede entender Lo que está viendo No ve nada En absoluto Así es como evitamos Tener que usar Las armas Que fabricamos Pero Al parecer No funciona con dragones Tu hermano Quería saber Si estás comiendo bien Supongo que así es Brock ha preguntado Por mí ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado Tocarla otra vez Vamos a ver Es que no puede Tío Está toplatuch El pobre Así consiguió Brock Estar en el templo Después de que bajara el agua Estaba entre los reinos Vale, ahora calla Necesito silencio total Para esto Arreglado Mejorado Muy bien Pues ya estaría Y ese plan tuyo ¿No lo imaginas? Conociéndote No consiste en estar aquí plantados Así es Pero ¿Cómo avanzamos? Vale, pues Tenemos que avanzar A ver Es que Atreus Se está poniendo Un poquito nervioso ¿No? A ver A Zomur Le encantaban las joyas ¿Eh? Hasta se las trenzaba En la barba Pues creo que le queda Muy resultón Bueno Para ser un cadáver helado Vale Pues Vamos a ello Entre las joyas Hay uno de esos cristales Que estallan Vale Este ha estallado Pero sin más ¿No? Aquí hay más joyas Así que vamos a hacer Que estallen Uy Me he equivocado Vale Buenísimo Cuidado Mi tienda está aquí Tendremos cuidado Como veis Si tardamos mucho En hacer algo Pues nos dan pistas Y eso Que está bastante bien ¿Vamos a ese edificio? Sí ¿Crees que habrá algo Que nos ayude a romper el hielo Y llegar al cincel? No Seguiré pensando A ver A ver que nos encontramos Por aquí Gente Allá vamos Me da la espalda El tío Bueno Tranquilito amigo Sí Sí pero A este tío Le da igual Todo ¿No? Ah Ahí me ha dado Vale Ahora sí ¿Y ya está? Pues quería haberlo aturdido Tío Bien hecho Bien hecho Bien hecho Kratos también Se va dando cuenta Que el chaval Va mejorando Y se lo va diciendo Cada vez va Mejorando Pero por momentos Vale A ver que tenemos aquí Mimir ¿Conocías este lugar De antes? Sí Estuve una vez Por una misión diplomática Intentando forjar la paz Entre Asgard y Vanaheim Esa guerra Cuantas vidas perdidas Lo que no sabía Era que Thor Ya había comenzado Un exterminio de gigantes ¿Qué pintaban los gigantes En la guerra Entre los dioses? Nada en absoluto Chaco Esa es la tragedia No tomaron parte En esa locura Pero la paranoia De Odín Solo es comparable A la sed de sangre De Thor No me interesa La verdad Uepa Y uepa Vámonos Mola el nuevo Uniforme de Atreo La verdad es que me gusta Me gusta Me gusta Hay que ir hacia Hacia abajo Vale Que no veía la X Tío Y ahora ya Sí Otro cristal Solo pídelo Vale Igual Me he equivocado Igual tengo que moverlo A mano ¿No? Vámonos Tenemos casi todo Vámonos Y el martillo No cae Porque se ha enganchado Tío Vaya No va a ser un plan Sigiloso Ahora debemos Soltar la otra correa ¿Nosotros? O sea Hemos soltado esta correa Que mola un huevo Pero la otra correa Sigue manteniendo El martillaco Así que Habrá que hacerlo Vale Vale Voy a pillar esto Ya de paso Y vámonos ¿Por qué vamos arriba Cuando queremos ir ahí abajo? Piensa A ver La punta del cincel Está bajo hielo grueso Así que no podemos Derretirlo Así es Y no hay ningún cristal Al que disparar Así que eso Tampoco es una opción Así es Lo cual solo nos deja Romper el hielo Pero necesitaríamos Algo muy muy pesado Para Ah Ya lo pillo Bien Pues simple ¿No? O sea Dejar caer el martillo Y romperlo Ya está No hay más Y si no sale bien ¿Qué es? ¿Cómo giraremos el martillo Para caer cerca del cincel? No es posible Lo soltamos Lo bajamos Y ya veremos Qué hacemos después Así que tu plan Depende de tener suerte Puedes sugerir Uno distinto Si quieres ¿Y ahora? Agárrate Pero agárrate bien ¿Eh? Porque madre mía Si esto va Pues Me alegraría un montón Vámonos Este plan no parece prudente No funciona Solo se ha caído un poco Se ha caído para el lado Que no era O sea Igual tenemos que empujarlo Desde ahí arriba Llega hasta la cabeza Del martillo Pues vamos a ello Cinturón de guerra Cinturón de guerra Que es peor Lógicamente Así que fuera Oh no El suelo se ha hundido Hay un cuenco de arena Pero ¿Cómo llegamos a él? Oh no No me acuerdo De cómo se hacía esto Tío Esto lo hice Con suerte Me parece O algo Ah no 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 O era No me acuerdo En fin El chaval creo que puede ir por aquí Y genial Y a ver qué pasa ¿Qué dice? Madre mía Con el tiempo desordenado Ir hacia adelante es retrogrado Retrogrado es Hacia atrás Esos símbolos ¿Son las estaciones? Sí Pero no está en el orden ¿No debería ser Invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí Era una canción de madre Esa la sé ¡Invierno! Silencio cabeza Tampoco te gusta la música Ya veo Vale Invierno, primavera, verano y otoño Como han dicho Atreo Pues va al revés Cosa que yo no me enteré Cuando estuve en el directo Y bueno Me enteré Pero como que lo pasé muy por alto Por lo que tardé un huevo En hacer el desafío Porque creía que era primavera, verano Bueno en fin Digo invierno Invierno, primavera, verano y otoño ¿No? Pero no sé Me lié O sea Me lié bastante Pero Ya lo tendríamos Hazlo Hazlo Hust Suma Par De Así Atreo Esa palabra Zola Significa aguantar Prueba Zola Guau Bien hecho, chaval Como mola, ¿eh? Escríbelo otra vez Zola ¿Quién es? La energía eleva la plataforma Sigue escribiendo Zola 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 La capacidad de congelar el tiempo Era la favorita del mismísimo Mjör ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues Resulta que detener el tiempo Impide que el sol y la luna Atraviesen el cielo Por desgracia Eso no detiene a los lobos Que los persiguen Siempre buscando Y carendiente Después de eso Pensaron que era mejor Dejar en paz al tiempo Ojo No llevo al cuenco Atrás ¡Toma la espalda! ¡Uepa! Gracias, cabecita ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! Madre mía ¡Oh, no! Ya casi se ha Está despejado Hay que escribir El suelo se va a hundir Ah, está a puntito Otra vez bloqueados Madre mía Madre mía Todo decía el amigo Se va escribiendo Anda Sol 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 Otra vez No ¡Atención! No estoy lista Cuando quieras Más Madre mía Madre mía Mirad La energía que nos eleva Está a la mitad Ahora ya casi estamos arriba Ahora ya casi estamos arriba Mirad Ya casi estamos arriba ¿Eh? Ojo Vale, estamos intentando destruir esto Para subir quizás, ¿no? Exacto Pues por poquito Por muy poquito, amigos Como veis, Kratos cada vez le va diciendo más Ey, bien, tío, bien Lo has hecho muy bien Atreo, lo has hecho muy bien La verdad es que va mejorando, ¿eh? Conforme al tiempo Como veis, este es el martillaco Que se ha quedado aquí anclado Así que empujando ¿Te imaginas que ahora Kratos en verdad no está empujando? Está ahí viendo a ver si Atreo está mal La enferma sol Molaría ¿Cómo bajamos? Saltando ¿En serio? Vamos Este está puto grito Lo loco, ¿eh? No te asustes ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Tú! ¡Te tengo! Le pega un guantazo, tío Buenísimo ¡La punta! Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas No lo olvides, cabeza Ni por un momento Pues sí que tiene el don de destruir cosas, ¿eh? La verdad es que sí La verdad es que sí Leñes No me deja... Vale Primero tengo que ir aquí Yo ya Y luego ya podría bajar ¿Dónde están? Odio mi que hermandita sea ¿Cómo sabemos si quieras estar aquí? Porque este martillo no se ha caído solo Pues si los encontramos El niño para mí ¿Cuál es tu problema? Vuelvo Encuéntralos ¡Padre! Ahora no Ahí estaban los sobrinos de... De Valdur, ¿no? El nota que nos atacó al principio del juego El hermano de Thor O sea, los hijos de Thor están ahí Pues nada, a continuar Son los tipos que vimos con Valdur ¿Sus sobrinos? Sí Magni y Modi Los hijos de Thor Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses Y que Thor era el peor de los Aesir También es un mal padre, supongo Ya no son niños No tienen ninguna excusa ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto Pues seguramente No lo habrán visto Ah, el gran salón de banquetes La envidia de todo Midgard Recuerdo que tenía un candelabro enorme Le daba mucha vida al sitio Mira Ah, sí ¡Rumas! No puedes evitar romper cosas, ¿eh? No Vale, pues Tendremos que terminar de romper... El trono de Jarrod estaba al otro lado de ese muro de hielo Bueno, mira tú quién tenemos ¡Listo! ¡Suma! ¡Así listo! ¡Ajá! ¡Vámonos, sí! Vale, pues Vamos a seguir pillando cositas Aquí estuve también en panal directo No sé si por las horas o lo que sea Pero... Como que no... Sabía que había que explotar esto ¡Ajá! Buenas noches Hoy no tengo ningún ¡Señor! ¡Ajá! ¡Gunderá! ¡Ajá! ¡Señor! ¡ can – Creo que lo tienes Si Bastante bien además Y por último Ya estoy Cuidado, padre Brutalísimo Brutalísimo Vale, tenemos Estampida de jabalíes A ver Tenemos la tormenta esta de alces Que la verdad es que no la he No la puse al final No la he probado Pero me voy a quedar con esta otra Que tiene más pinta De molar un poquito al menos Lo malo que cuesta mucho El mejorarlas Tío, el mejorarlas cuesta demasiado Para mi gusto Pero bueno Vale Creo que ya podríamos mejorar de nuevo El hacha Por última vez Quizás Quizás Pero tampoco estoy muy seguro Amigos Hola Por cierto Voy a aprovechar para mejorar Alguna habilidad Amigos Aquí la estreo sigue Sigue ahí bugueada No sé muy bien por qué se ha bugueado Pero bueno Ahí está Bugueada Y esta cuesta Tres mil y pico Así que Bueno Esta es la que me interesa Junto con Junto con Ya está O sea que Voy a pillarla Cuesta bastante Esta también sería interesante Pero bueno En fin Esta No sé Me mola A ver Sin armas Mantén pulsado Triángulo Para dar un golpe Con el escudo A ver si me acuerdo Tío Que muchas veces No me acuerdo Hay algo delante ¿Lo ves? Está bien Ante los hijos idiotas de Thor Vi que era mejor esfumarme Anda Eh, Cindy Encontramos algo Un trozo de armadura Oh, espero que sea eso Trabajo Deja tú esa mierda Deja tú esa mierda Es como te digo Se fue a la guerra con el tío Y no volvió Es posible El tío lleva años Sin ser de real Bueno Mientras padre crea en él Nosotros también Así que deja de hablar Céntrate Y ayúdame a encontrarlos No decepcionemos a padre Te voy a dar, chaval No podemos defraudar a padre Hay que seguir buscando Bueno Bueno Los dos hermanos No se llevan muy bien Y son hijos de Thor Y no quieren defraudarlo Eh Por otra parte Están diciendo que el tío O sea El hermano de Thor Valtur El que nos atacó al principio Eh Parece que no esté fiar Pero bueno Su hermano confía en él Así que En fin No tienen tampoco Mucho más remedio Que Que hacer Bien Una vez dicho esto Los viajeros Que asco Que peste Cubiertos de vete a saber Cuantos bichejos Pero La armadura es preciosa Vamos a ver si puedo Hacer algo más Higiénico ¿Vale? Que dices tío Hoy me siento creativo Que dices Amigo Hacha Leviatán No se puede mejorar Que lágrima Como me imaginaba Pero bueno Así que nada Gracias Mira ahí tenemos Una bajada Y No se si dejarlo Por aquí O continuar Venga Vamos a continuar O sea Por la epicidad Del momento Y por aquí Llegamos a esta parte Que bueno No podemos romper Que podríamos Desde abajo quizás Y voy a pasar Un poquito Espero que esto No se caiga Genial Y vamos a continuar A ver si no nos ven Los hermanos estos ¿No? Los hijos de Thor Los sobrinitos Vamos a llevarles Y ahí ya está El El cincel mágico Así que vamos a por él Corre hermano Quizás consigas Un trozo del cincel Y nos vayamos Sin que se enteren Vaya Chico Chico Ríndete El Padre Supremo Te lo exige No Refiriéndose a Odin Bien Esta lucha es mía Chico Vete ¿Y a dónde crees Que vas a ir? Oh no Hermano El Niñato Tiene un arco Ahora ¿Qué vamos a hacer? Y vacila Y vacila ¿Cómo podéis vacilar? Toma Hermanito chico La última vez que Damos un verdadero Vale Vale, esto va a ser complicado Porque no hay HUD Vale, si hay HUD Menos mal Joder, tío ¿Cómo señalizas, amigo? No puedo creer que durará hasta aquí Esos braviditos esqueléticos No pueden ni con el arco ¡Que te calles! ¡Cálmate, chico! ¡Se hizo mal! ¡Parece que necesitan otra vez! ¡Ay, estaría encaminado de Dante! ¡Parece que necesitan otra vez! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Céntrate! ¡Cállate! 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 ¿Tu madre era fea o algo? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Y entrofadarte! Es cierto, tío, lo que quieren... ¡Ya quisieran los hijos de Thor! ¡Cabeza! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? ¡Queda otro, queda otro! ¡Detrás! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡No me he tomado! ¡Pero bueno! ¡Viva! ¡Chico! ¡Tanquíjate! ¡Ruja, ribba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Atreus! ¡Madre mía, eh! ¡Ya! 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 ¡No! 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 No tienes ni la menor idea De... ¡Hijo de maria! ¡Eres el siguiente! Toma, buenísima Te voy a arrancar la cabeza Está sangrando, tío La enfermedad La fiebre ha vuelto No No es eso Chico Esa tos, la sangre Creo que necesitas a Freya No Tranquilo Me pondré bien Como quieras Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien La verdad es que sí Aliación de Lept No sé lo que es, pero ok Y llama helada Para mejorar el hacha de nuevo, amigos Vale, hay que pillar el cincel Que para eso hemos venido aquí Y nuestro hijo parece que está cada vez peor Además estamos notando que cada vez que se enfada un poco Empieza a toser A toser, ¿no? Míralo, ahí está tosiendo O sea, desde el principio del juego Ya cuando se cabreaba un poquito Empezaba a toser En plan como que enfermaba, ¿no? Por enfadarse Ahora se ha enfadado un montón Por los insultos hacia su madre y demás Que como que... No sé Como que la fiebre, ¿no? La enfermedad ha vuelto de nuevo por completo Así que, nada Hasta luego El mierda Hijo de Thor este Y el mariquita ese que ha oído No vea, ¿no? Qué asqueroso Pero bueno Joder, es que está fatal, ¿eh? Lo suyo sería ir a... A ver a Freya Pero claro Kratos está enfadado con ella también No sé si querrá Ya basta Debería valer Con eso podemos tallar la runa Para viajar a Jotunheim Os llevará a donde queráis ir Además, ahora todas esas puertas selladas Que hemos visto Se pueden abrir Como la de la vuelta de la esquina Ahora con el cincel Ya podéis atravesar esa puerta Genial Vale, o sea Recapitulando Que tenemos el cincel Para crear la especie de runa Que nos permite llegar Hasta el portal O acceder al portal Para ir al reino de los Jotun Que es donde está la montaña más alta De todos los reinos Para esparcir las cenizas De nuestra mujer Que madre mía Nuestra mujer Eh... Pues yo quiero que No sé Echen mis cenizas Encima de la montaña más alta Pues madre mía Las aventuras que estamos corriendo Por ella Y ella seguramente No tendrá ni idea Pero bueno En fin Lo dicho Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Como siempre Lo dejamos por todo lo alto Un saludo Está hasta estornudando y todo Un saludo Muchísimas gracias por el apoyo Como digo siempre Por suscribiros Por dar like Por todo eso Y por los comentarios También Que me animan bastante Un saludo Y hasta más ver Adiós